¿Sabías que una alimentación saludable nos protege de la obesidad infantil y otras enfermedades como el coronavirus? En México, uno de cada tres niñas y niños ya vive con sobrepeso u obesidad. Y el tener estas condiciones puede hacer que, si nos contagiamos por coronavirus, sea de gravedad. Como ya sabemos, el coronavirus es tan pequeñito que no podemos verlo. Lo que hace que sea más fácil y rápido que pase de una persona a otra. Y aunque ya se han presentado menos casos, debemos seguir cuidándonos, usando el cubrebocas correctamente, manteniendo la sana distancia, ventilando los espacios, lavándonos las manos y, claro, aplicándonos la vacuna en cuanto podamos. Pero, ¿sabías que comer alimentos saludables también nos puede proteger de enfermedades, incluyendo el coronavirus? Te vamos a explicar por qué. Nuestro cuerpo tiene un sistema que ayuda a defendernos de virus y bacterias que provocan enfermedades. Se llama sistema inmune. Para que este sistema esté fuerte y nos proteja, debemos comer alimentos naturales y frescos, que nos aporten muchas vitaminas, minerales y otros compuestos llamados fitoquímicos, además de tomar agua simple y hacer ejercicio de forma regular. No debemos comer productos chatarra, que están llenos de azúcares, grasas, sal y químicos que debilitan nuestras defensas. Todo lo que comemos puede hacerle bien o mal a nuestro cuerpo. Por eso es importante comer alimentos saludables en todo momento y en todo lugar. La escuela es un lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, por eso debe 1. Tener disponible alimentos naturales y variados, para ayudar a nutrir nuestro sistema de defensas. 2. Promover el consumo de agua simple, que nos mantenga hidratados. 3. Prohibir la venta y publicidad de comida chatarra, porque daña nuestra salud y nuestro aprendizaje. Es nuestro derecho contar con ambientes escolares saludables, para disminuir la obesidad infantil, los riesgos de gravedad por coronavirus y otras enfermedades. Pidamos escuelas saludables y seguras, que ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune y cuiden nuestra salud. Participa en el ejercicio de vigilancia ciudadana. Entra a www.miescuelasaludable.org para conocer más sobre este y otros temas de alimentación escolar.